17 de julio. Muy buenos días, queridos hermanos. En este domingo, siempre bellas y especiales lecturas, día para la oración, para la familia, orando especialmente por los niños de Panamá y del mundo entero. El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te ofreceré de corazón un sacrificio y daré gracias a tu nombre, Señor, porque eres bueno. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abro mi corazón, Señor, a tus mandamientos. Abro la puerta de mi casa para que me visites. Hoy todo es hospedaje. Génesis 18 nos trae ese encuentro de Abraham o esa visita, mejor dicho, de Dios a Abraham a través de esos tres ángeles. Estos tres hombres que llegaron ahí a la encina de Mambré. Señor mío, si ha hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Sí, Señor, no podemos permitir que Dios pase por allí y no le abramos nuestra mente, nuestro brazo, nuestro corazón. Eso se merece un sorbito de café. Bueno, Abraham le dio a estos hombres más que café. Les trajo agua para que se lavaran, porque bueno, ya no había mucha agua, así que el agua es más apreciada en los desiertos. Descansen a la sombra de los árboles o les dio, aunque sea una piedra para recostar la cabeza. Traeré pan para que recobren las fuerzas. Qué ejemplo de hospitalidad. Después continuarán su camino. Pero mandó a matar un ternero. Les dio carne, requesón, leche, asado. Les sirvió a los forasteros. Qué ejemplo, Abraham. Te diste cuenta de que era Dios. Y al final la recompensa fue la promesa de ese niño que tanto esperaban, el niño de la promesa. Dentro de un año volveré sin falta a visitarte, le dice Dios. Por estas fechas, para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. El Salmo 14 es el Salmo que nos canta. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Ahora, Señor, ¿quién puede, quién es el digno de estar en tu tienda? Vamos a cantarlo con ese Salmo 14. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El evangelio de Juan dice que el verbo, la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? ¿Quién puede entrar en la tienda de Jesús aquel que llega humilde a hacer el bien, a procurar que la acción misericordiosa de Dios se realice en el mundo? Hoy, en la segunda lectura de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, bellas enseñanzas, qué experiencia cristológica. Me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí. Qué manera de redimir el dolor. Qué manera de ubicar el dolor dentro del concepto de la obra salvadora de Dios. Cualquier sufrimiento nuestro sea para completar la obra de Cristo en nosotros y al fin y al cabo nuestra propia santificación. Dios ha tenido un designio secreto, pero que nos los ha revelado. Nos ha dado a conocer la gloria y la riqueza que este designio encierra. Completando este día de la hospitalidad, nada más y nada menos, Jesús se hospeda en la casa de sus amigos en Betania, Marta, María y Lázaro. Él tenía sus amigos porque él quería todo el mundo, pero cuando él quería sentirse a gusto, se iban de sus amigos totalmente humanos. Y allí aparece casi como en una simbología una Marta que le sirve, que se afana para atenderlo bien materialmente. Y María que lo escucha, que lo acoge, que se interesa un poco por escuchar y beber de esa fuente de la salvación. Tenemos que reconocer en ambas actitudes lo correcto. Hacemos lo correcto cuando acogemos a una persona y le damos abrigo, hospedaje, pero también cuando la escuchamos, porque mucha gente necesita ser escuchada, ser atendida. Ahora, el huésped que estas mujeres tenían en casa no era cualquiera. María escogió la parte mejor porque pudo estar contemplando y escuchando. Yo pienso muchas veces en cuán importante es equilibrar en nuestra propia vida la acción con la contemplación. En el caso personal, yo soy un tipo muy hiperactivo y proactivo, más tirado a la acción y a veces un poco con la tendencia a descuidar la oración. Hoy le pido a Jesús que me ayude a tener mis momentos siempre de contemplación y de oración. Para mí el cafecito espiritual es un nacicata, es un estímulo diario a ponerme en oración porque yo sé que la acción es de Dios. Yo solamente soy un instrumento humilde e indigno, pero Dios es el que hace la obra. Yo quiero que Él me acoja y yo acoger a Jesús todos los días en la persona de los pobres, cuidar a la gente, atenderlos. ¿Cuántas posibilidades tenemos cada día de hospedar en nuestra tienda a Jesús? Que anda forastero, que anda enfermo, que anda hambriento, que necesita una ayuda. Tenemos todas las oportunidades de cada día recibir la visita de Dios. Por eso en este día hoy me pongo en las manos de Dios y abro mi mente, mis brazos y mi corazón a Jesús. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos por esta vida buscando la verdad, la paz y la justicia. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Palabras de ese centurión que le dijo a Jesús. Palabras de ese centurión que le dijo a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra en mi criado, quedará sano. Palabras que han quedado también antes de recibir la santa comunión cuando recibimos el cuerpo de Cristo en nuestra vida. También le decimos, Señor, no soy digno. Vivir con esa conciencia de que todo es regalo de Dios y de que todo lo que tengo lo he recibido y que no soy digno de tener a Jesús. Pero si él llega a mi vida, yo también tengo que ser generoso y compartirlo. Nadie es digno de nada. Por eso tenemos que acoger a todos, a los pecadores, a todo el que se haya equivocado o que piense incluso diferente que nosotros. Dios, Dios, bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.